El expresidente francés Nicolas Sarkozy irá a juicio por la presunta financiación irregular de la campaña que le llevó al Palacio del Elysio en 2012, en el conocido como Caso Vismalion. El juez que instruye la investigación sobre los gastos del candidato conservador a la reelección de ese año consideró que Sarkozy, imputado ya en el caso, debe comparecer en el tribunal junto a otros 13 acusados, según apuntan medios locales. La investigación fue abierta en la primavera de 2014 después de que la prensa revelara que el expresidente superó el límite máximo de gasto permitido durante una campaña electoral, que es de 22,5 millones de euros. Los abogados del expresidente Sarkozy ya han anunciado que recurrirá a la decisión de ser enviado a juicio, ya que consideran que su cliente ya pagó una multa de 363.615 euros de su propio bolsillo después de que el Consejo Constitucional señalara en julio de 2013 que superó el límite de gasto permitido.